Muy buenas gente de YouTube, volvemos a donde la dejamos en el capítulo anterior que estuvimos pasando los portales de Lambda Así que ahora vamos a seguir Se está atrevando mucho porque recién terminé de grabar la otra parte Este es el tercer video que hago seguido Soy yo, eh, soy Freeman Gordon Freeman, por fin nos ha encontrado Así que este es el vivo, pensábamos que nunca lo sabía Este es el impósito de nuestro primer equipo de investigación Tenemos aquí una preciosa colección de ejemplares del mundo fronterizo Claro está, ya que los miembros del equipo pasaron a ser los trofeos de otra colección Sospechanos que hay en el inmenso portal creado por una intensa concentración de un único y poder usual Lo reconocerás en cuanto lo vea Podría tener que decir esto, pero va a tener que matarlo Tenía que tener que encontrarlo, ¿dijiste? Sí, mejor que lo mates Ah, matarlo No nos debe nada, Frida Pero ha llegado muy lejos y sabe tanto de estas criaturas como el resto de nosotros Y lo suficiente como para saber que si no lo elimites, no tendrás un hogar donde volver Sí, así que si está dispuesto, un colega mío le guardará los controles del portal principal Él le abrirá las puertas, Frida Dése prisa Ok, vamos Prepárate, yo te cubriré mientras esperas a que el portal se caliente Ok Tenemos munición de todo tipo Que bien, lo voy a necesitar Energía desestablecida al 95% Energía desestablecida al 90% Esto se exprima Es un módulo de salto largo Creado expresamente para ser utilizado en el mundo exterior Espero que haya obtenido entrenamiento en este tipo de saltos Porque va a ser necesario a ver que se encuentre en Xen Le aconsejo que practique un poco antes de ir aquí Sistema mecánico auxiliar Movimiento activado, sin confianza Muy bien, con esto ya puedo saltar Muy lejos Ok, necesitamos ir a Xen Donde se encuentra el jefe final, supongo No me acuerdo Tenemos que esperar a que el portal se caliente primero Una vez que el portal se caliente, tenemos que pasar por el portal Y eso nos va a llevar a Xen Al mundo Xen Si, si, estoy haciendo eso A ver si lo mato Oh no Si lo mato, pierdo ¿Quién me va a abrir el portal si no? Menos mal que puedo cargar El proceso es complicado y una vez que comienza No se me puede interrumpir sin tener que volver a empezar de nuevo No voy a entrar en el rayo hasta que yo no se lo indique ¿Comprendido? Ok Voy a pegar Ok Y yo acá metido No quiero ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Está trayendo los bichos del mundo Xen para acá Dale, abrime el portal Uy, este que no me abre más el portal Che, ¿y por qué no agarré la munición? Se supone que yo tenía que tener munición de todo tipo Ahora sí, esperemos que el portal abra Ahora sí Ya se podía saltar Ok Pero antes quiero cargar Ok No me dice nada el tipo Ok Llegamos a Xen Estamos fuera de Black Mesa Supongo que este será el mundo de los Vortigons Y allá hay uno que está muerto Ok A ver Vamos a guardar Y vamos a ir despacito Porque la verdad No me acuerdo mucho Cómo se hacía para llegar Está al otro lado Esperemos esa plataforma Saltamos Bien Hay gravedad O no hay gravedad O hay poca gravedad No sé O hay mucha, qué sé yo Vamos hasta esa Vamos hasta esa Ahora hasta la de allá Au Ahora hasta esta Bien A ver Ahora vamos hasta la plataforma De ahí abajo Ahí Ok No sigue No sigue No sigue Me caí Ok El mundo Xen es un poco raro Claro Claro Aprovechense que estén en su mundo Que es lo que me disparó ¿Qué es lo que me disparó? ¿Eso o eso? Ah bueno Se supone que para acá hay un camino Ah me puedo regenerar acá Ok Esto me va a venir bien De paso uso el impulse Para recuperar escudo Energía establecida Al 45% Energía establecida Al 60% Energía establecida Al 95% Energía establecida Al 90% Sin peso mecánico Auxilio Movimiento activado Al 100% Ok Ya activamos el escudo Al 100% Ahora falta la vida Bien Hace cuánto no teníamos la vida Máximo ¿Por qué me dispara eso? Bien Te voy a ignorar por ahora Ok Acá no hay nada Vamos a dar la vuelta Porque yo recuerdo Que tenía que Pasar por abajo De algo Pero no me acuerdo de qué Creo que era por acá No Allá Por acá Sabía que no estaba loco Ok Estas cosas parecen zancudos Ah no De acá vengo Que menso ¿Y ahora qué? Necesito una salida Necesito una salida No puedo subir Carajo A ver Voy a usar La mochila propulsora Están llegando mensajes A Telegram Ay no puedo subir ¿Por qué? Vamos a guardar acá No puedo subir Que no me voy de acá Sin antes subirme Ok No sé cómo Me voy de subir Pero bueno Carajo No me puedo subir Me están dando todo lento Por los mensajes Que me están llegando A ver Vamos a pausarla acá Y ahora sigo Disculpen Tuve que responder Los mensajes de mi novia A ver Cómo subo Ok Objetivo cumplido Ya subí Pero Ahora ¿Qué sigue? Ah ¿Será que tengo que aprender Estas cosas? Ok Ok A ver No post ¿Se abrió un portal? ¿Se abrió un portal? No post No podréis ganar No podréis ganar No podréis ganar No podréis ganar Ok Ahí uno que volvió madres No podréis ganar No podréis ganar No podréis ganar Sistema mecánico Ay mierda, no puedo pasar Ok, si le disparo no creo que le quite vida No recuerdo como matarlo Oh, también hay bichos de estos ¿Dónde vas? Ah, me abrió el camino, genial Ok, vamos a seguir a Gonarcho, Gonarcho, no sé cómo se llame No me interesa, lo importante es matarlo Esto me hace acordar mucho a un jefe de Harry Potter Harry Potter se tenía que enfrentar a una araña Ok, ahora que... Ay, me caí Genial, la hizo bien, eh Vale, vení Me bajé toda la vida con esa araña A ver si podemos hacer otra cosa Ok, esto me trae para arriba de nuevo Ok ¿Qué hay por allá? Ok, no se muere Ay, ahí viene por acá Ok, ¿qué estás tramando arañita? Estoy bajando toda la munición con esta araña Vamos a llevar a tu segunda telaraña Vení, abrime acá Bien, vamos Aunque no sé por qué festejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tendré que hacer algo ahora Tendré que hacer algo ahora Es que son re chiquitos los bichos Ah, chiquitos pero peligrosos Pequeños pero peligrosos Energías están limpianos Tendré que hacer algo así 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 yo me bajé toda la vida me bajé toda la munición ok después de una pausita volví pero la verdad es que me estoy quedando sin munición no estoy jodido ya de munición ops ok no me quedé amarillo ah bueno intento de todo pero no puedo apagamos esto no es peor no tengo balas ok no 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 creo que ahora va a ser más peligroso todavía no 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 queda nadie mas, quearon todavia ala verga y tengo poquisima municion ya, que jodido ok creo que eso es un portal pero antes vamos a curarnos ahi nos vamos a quedar un buen ratito hasta curarnos toda la vida 30% 40% osea casi, un poco mas es como una especie de agua sagrada y listo, ya tenemos la vida maxima, ya podemos irnos ya vencimos a la araña, no me acuerdo como se llama que habéis hecho, que habéis hecho y la verdad no se, intruso que te parecen mal lo que hice? wow, ok esas cosas me tiran bien lejos ok, 1 menos ok, 1 menos ok, 1 menos no no, me caí que habéis hecho? que habéis hecho? que habéis hecho? de este. Ok, no importa. Lo primordial es ver si podemos bajar a una de esas plataformas porque nos mandó muy lejos. No, si me tiro así es obvio que me voy a hacer pura. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué no hice? A ver, vamos a bajar primero a esa. A ver, ¿por dónde vamos ahora? ¿Tendremos que ir allá? No sé. La verdad yo ya no entiendo nada de la historia de Half-Life. Ok, sé que trabajamos para G-Man. Ah, ok. Sé que trabajamos para G-Man. Otra vez se está hablando. Ok. ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Nos vamos para allá? Directo para allá, ok. Ah, no, no, vamos directo para allá. Qué cagado. A ver, ¿cómo hacemos para llegar hasta allá? Ay, no, no llegué. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? No importa donde guarde este siempre va a repetir lo mismo. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? No me salió. Ok. Estaba pensando seriamente en poner el modo Dios, porque no es justo que cuando caigo en una plataforma me quité vida. ¿Ves? Apenas metí en una plataforma y ya me quité vida. ¿Qué habéis hecho? Entonces ahí yo ya no sé. Ahí vamos a ponernos el modo Dios, porque esto se desequilibró. No me deja bajar en ningún lado. Ahora sí. ¿Será que tengo que subir encima de estos? Ok, esto me está llevando directo para allá. Ok, no sé cuándo va a desaparecer esto, pero yo por los dos salto. Mierda, el KB. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Bien. Sigue. Cargando. No nos vais a morir. Vais a morir. No nos vais a morir. Vais a morir. Vais a morir. Quiero ver que lo intentes, Frank Stroh. No nos voy a morir. ¡Suscríbete al canal!